Buenas a todos, me llamo Rami y bienvenidos a otro vídeo. Hoy os traigo un consejo sobre cómo usar el excavador. Ahora mismo vais a ver un claro ejemplo. Tenemos un enemigo aquí arriba, pues con el excavador podremos matarlo desde abajo. Simplemente tenemos que ir hacia abajo y disparar hacia arriba, más o menos donde el enemigo esté. Y como podéis observar, se le puede matar al enemigo aunque esté arriba. Esta arma sirve mucho, sobre todo en este mapa, pero también en otros mapas donde esté el excavador, para matar a los enemigos que estén en la planta de arriba. Como por ejemplo, ahora mismo también, vais a ver, sirve para todos los lugares. Entonces, aquí por ejemplo, se puso pegado a esa pared y con el excavador, pues al igual que la anterior vez, disparé hacia arriba y conseguí matar al enemigo. Y bien, ¿cómo apuntar con el excavador? Al final de la raya azul hay una bola, también azul, que es donde explotará el excavador. Bien, si por ejemplo queremos matar a un enemigo que está ahí, justo al lado del otro muro, tendrá que suceder esto, ¿vale? Tendrá que estar la raya hacia adelante y no la bola azul justamente pegada a la pared. Porque lo que significa es que va a explotar directamente la pared si está la bola azul. O sea, tendría que estar la línea azul traspasando el muro para que así el digger también lo traspase. Allí como estáis viendo, pues traspasa el muro y para que no traspase el muro, pues simplemente aparecerá la bola delante del muro y pues como habéis visto, explotará justamente ahí. Y aquí os voy a mostrar algunos ejemplos de cómo usar el excavador. Esto es como la mayoría de la gente hace y es simplemente disparar el excavador, pero lejos del enemigo. Entonces al enemigo le da muchísimo tiempo para poder esquivarlo. Entonces lo que tendríamos que hacer es disparar el excavador justo donde está el enemigo. Pueden pasar varias cosas, o se lo clavamos o puede que no se lo clavemos, pero explotaría al lado suya, con lo cual o moriría o saldría muy dañado. Yo creo que para usar eficazmente el excavador hay que disparar muy rápido y sin apuntar, calculando, como vais a ver, dónde creéis que va a caer. Yo os digo que para hacer esto hace falta mucha práctica, pero bueno, con el tiempo se consigue. Y para aquellas personas que no dominan tan bien el excavador podéis hacer esto. Mandar un excavador para que lo esquive y justo cuando lo esquive lanzar el otro y así ya no le daría tiempo, o le daría muy muy poco tiempo para poder esquivar los dos excavadores. Así que nada, esto ha sido todo, espero que os haya gustado, gracias por verme, nos vemos en otro vídeo.